Hablemos de algunas de las diferencias entre cómo ocurre la traducción en las células procariotas y cómo ocurre en las células eucariotas, y quiero centrarme principalmente en el ARNM justo antes de que esté listo para ser traducido. Comencemos con nuestro ARNM procariota y veamos primero la sección 5'. Tenemos esta parte amarilla aquí, que es la región no codificante. Se llama región no codificante porque el ribosoma en realidad no leerá esa parte, entonces esa secuencia particular de aminoácidos no es tan importante. Después de la región no codificante tenemos la secuencia Schein-Dalgarno, y la secuencia Schein-Dalgarno es el sitio que el ribosoma va a reconocer y al que va a unirse, así que simplemente dibujemos un ribosoma por aquí, aquí es donde se unirá al ribosoma procariota, y luego después de la secuencia Schein-Dalgarno tenemos otra región no codificante que voy a abreviar como RNC, y luego tenemos nuestro codón de inicio, que generalmente es AUG, que nos dice que comencemos a traducir, y así el ribosoma comenzará a traducir, leerá toda esta sección, formará la cadena de polipeptidos correspondiente hasta llegar al codón de paro, que le dice que deje de traducir, y luego tenemos otra región no codificante. Veamos nuestro ARNM eucariota, es bastante similar, pero podemos ver que hay algunas diferencias. Comenzaremos con el extremo 5', vemos este nucleótido rojo justo aquí, esa es la CAP 5', y la CAP 5' es simplemente un nucleótido de guanina, así que voy a dibujar una G adentro, guanina, y tendrá un grupo metilo en algún lugar de la molécula, así que voy a dibujar un grupo metilo y el enlace entre esta guanina, y el nucleótido que se encuentra cerca de él es un enlace diferente al que normalmente se encuentra entre dos nucleótidos. Y eso es realmente todo lo que tiene la CAP 5', y la CAP 5' es en realidad el sitio de unión ribosomal en eucariotas, eso significa que en las eucariotas el ribosoma va a reconocer esta parte en particular y se unirá a ella. Después de la CAP 5', tenemos esta otra región no codificante que el ribosoma no va a traducir, y luego el ribosoma llegará nuevamente al codón de inicio, AUG, que le dice que comience, por lo que traducirá toda esta sección hasta llegar al codón de paro. Luego tenemos otra región no codificante y después nos topamos con algo que se ve diferente de lo que hemos visto en el ARNM procariota, esta sección con nucleótidos azules que se llama la cola poli-A, y la cola poli-A es un grupo de nucleótidos donde todos son A o adeninas, por lo que dibujaré A dentro de todos estos nucleótidos. La cola poli-A en realidad es bastante larga, generalmente tiene entre 100 y 250 nucleótidos de largo, eso es bastante largo, no lo dibujé exactamente a escala. Y el propósito tanto de la CAP 5' como de la cola poli-A es evitar que este ARNM sea degradado por enzimas, actúan como una especie de señal que no permite que las enzimas lo digieran o degraden. Y quizás nos preguntamos ¿qué pasa con el ARNM procariota? ¿cómo es que no tiene nada similar para evitar que se degrade? Y la respuesta breve a esa pregunta es que en las moléculas procariotas la transcripción y la traducción ocurren en el mismo lugar. Las células procariotas no tienen exactamente un núcleo, tienen citosol y la transcripción y traducción ocurren en el mismo lugar, y no sólo suceden en el mismo lugar, sino que pueden suceder al mismo tiempo, por lo tanto podemos tener un pedazo de ARN que se está formando, y mientras se está formando un ribosoma se unirá a él y lo traducirá. Pero en las células eucariotas las cosas son un poco diferentes, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción ocurre en el citoplasma donde hay ribosomas, y entonces el ARNM una vez hecho tiene que viajar desde el núcleo hasta el citoplasma donde están los ribosomas, y debido a que viaja esta distancia relativamente grande, se encontrará con muchas cosas diferentes, incluidas las enzimas que podrían degradarlo, por lo tanto necesita esta protección adicional para evitar que se dañe de alguna manera. Hay una diferencia más en la forma en que ocurre la traducción en procariotas y eucariotas de la que quiero hablar, y trata de cómo es el primer aminoácido en la cadena de polipeptidos. En las células procariotas el primer aminoácido de la cadena es siempre la formilmetionina, y la formilmetionina es simplemente el aminoácido metionina, pero con un grupo formilo unido. Y en caso de que no recuerden cómo se ve un grupo formilo, se ve así. En las células eucariotas el primer aminoácido en todas las cadenas de polipeptidos es simplemente metionina, y es interesante notar que la formilmetionina en realidad actúa como un sistema de alarma en el cuerpo humano. Si tuviéramos algunas células bacterianas dañadas en nuestro cuerpo, habría formilmetionina flotando, y eso le dice a nuestro cuerpo que hay bacterias alrededor y desencadena una respuesta inmune.